Rojo, blanco, anil, violeta y negro Rosa, verde, azul, canela y fuego ¿Qué sabes palabras que yo no entiendo? Tú que tienes color Peor es que yo no sueño Rojo, blanco, anil, violeta y negro Y rosa, verde, azul, canela y fuego Rojo, blanco, anil, violeta y negro Rosa, verde, azul, canela y fuego Tú que bordas las estrellas y caes en mi cielo Tú que tienes la esperanza que yo no tengo Rojo, blanco, anil, violeta y negro Rosa, verde, azul, canela y fuego Rojo, blanco, anil, violeta y negro Rosa, verde, azul, canela y fuego Rojo, blanco, anil, violeta y negro Rojo, blanco, anil, violeta y negro Rosa, verde, azul, canela y fuego Rojo, blanco, anil, violeta y negro Que tienes colores que yo ni sueño Tú que sabes palabras que yo no entiendo Rojo, blanco, anil, violeta y negro Rosa, verde, azul, canela y fuego Rojo, blanco, anil, violeta y negro Rosa, verde, azul, canela y fuego De bordas las estrellas que hay en el cielo Tú que tienes la esperanza que yo no tengo Rojo, blanco, anil, violeta y negro Rojo, blanco, anil, violeta y negro Rosa, verde, azul, canela y fuego Rojo, blanco, anil, violeta y negro Rosa, verde, azul, canela y fuego Rojo, blanco, anil, violeta y negro Rosa, verde, azul, canela y fuego Rojo, blanco, anil, violeta y negro Rosa, verde, azul, canela y fuego Rojo, blanco, anil, violeta y negro Rosa, verde, azul, canela y fuego Rojo, blanco, anil, violeta y negro